¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Enamorado! 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 ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! Y tú quisieras de ti enamorado Yo te prometo amor, amarte ¡Viva, activa! ¡Aviva, activa! ¡Vuevanse! ¡Vuevanse! ¡Vuevanse todos! ¡Vue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue! ¡Vivo! 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 ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Y tú quisieras que te viena enamorado Yo te prometo amor, amante como así Para todos los enamorados, como los novios, como los novios ¡Felicidades, Luis Reto, Corina! ¡Varollo en vivo! ¡Hey! 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 ¡Varillo, barillo a los palmas! ¡Varollo en vivo, vivo, vivo! ¡Es una marca con un cigarillo! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Somos amantes! ¡Somos amantes! ¡Somos amantes! ¡Way! ¡Saxillero por siempre! ¡Eso es tu grupo! ¡Va! ¡Rollo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas! ¡Umbia! 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 ¡Way! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Hey! 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 ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Cantamos por el Perú! ¡Perú! Bajo el Panto oscuro de la noche! ¡Cuanto más Yo pienso en ti, como deseo tenerte entre mi brazo A escondidas amarte mi amor ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Juanasés! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarte Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amarte ¡Arriba las palmas! ¡Juanasés! ¡Arriba! 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 Travis, Carillo también a Los Algeantos Con mil emoción al Santo Patrón ¡Santiago De Apóstol! ¡Cumbia! 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 ¡Que se escucha! ¡Que se oftentimes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! 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 Arriba, arriba! ¡Arriba las palmas! Somos amantes Cantamos, cantamos Bajo el mato oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como deseo de que entre mi brazo A escondida, amante mi aro Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Huévanse, huévanse, huévanse todos Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Y pleno es esto, yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Y pleno es esto, yo tu amante Hey, 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 hey Manuel es vivo de Marcelo Yucra Uh, bien Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cumbia, 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 cumbia Hey, 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 hey ¡Eso es tu grupo! Awww Para desde arriba, 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 arriba Awww Huévanse, 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 huévanse Hey, 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 hey Por todos modos ven probably menos Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que al morir No llores por este amor Que nunca supe de amar Supe de corresponder Que me escuche, que me escuche Voy a tomar veneno para olvidar Y no quiero seguir sufriendo Quiero olvidarte perfecto Quiero morir, quiero acabar mi solo Que se escuche, que se escuche Y sabe cuando me quiero Y sabe cuando te amo Porque loco, porque me lleno su amor Cantamos, cantamos Voy a tomar veneno para olvidar Porque tuve que enamorarme de ti Hoy me desprecian, me niegan tu cariño Y no, oh mi amor Cantamos, cantamos Hey, hey, hey Cumbia, 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 cumbia Hey, hey, hey Eso es tu grupo Bueno, bueno, yo Paras arriba Arriba, arriba 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 Juevanse, juevanse, juevanse Hey, hey, hey Hey, hey, hey Voy a tomar veneno Por olvidar que eres chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Quiero que a morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supe de amar Supe de cosas por ser Voy a tomar veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar de ser reto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Por qué razón, por qué me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Muévase, 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 muévase Ey, 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 ey ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dónde están los hermanos del Perú? ¡Perú! ¿Dónde están los cheleros? Los cheleros, los cerveceros Que se escuche, que se escuche Seguimos bailando, seguimos gozando Ahí estamos con las cámaras de Eclipse Studios Ahí está Eclipse Studios, lo mejor Sonido, chocolate, chocolate Ahí están los hermanos ¡Muy cariño! ¡Vamos a bailar! Seguimos bailando, seguimos gozando Desde Cochabamba, Bolivia ¡Mano y en vivo! ¡De Marcelo Ayucra! ¡Briz de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Bumbia con marollos! ¡Uh! 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 ¡A la promoción! ¡A bailar! ¡Dale! 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 ¡D Te odio y más que nunca, hoy no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Yo no sé, que extraño este amor Porque hay grises en mi corazón, porque hoy hay tanto dolor Dios mío dime que me falta, ayer se lo dio con tanto amor Porque hay grises en mi corazón, porque hoy hay tanto dolor Dios mío dime que me falta, ayer se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer jamás? Yo no sé ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Muéganse, muéganse, muéganse con caro! ¡De Marcelo y Ucran! ¡Puro movimiento, puro movimiento, tu parte, tu parte! ¡De Marcelo y Ucran los negranos! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso, eso, eso es! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia con barrio! ¡Bien, carcchino! ¡Bien, carcchino! ¡El pasillo de tu pomodoro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, maron! ¡Dale, dale, 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 maron! ¡Dale, dale, dale, maron! ¡Dale, dale, dale, maron! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Te odio y más que nunca, oh no sé si siento amor Sin saber que te amaba y a la vez sentía dolor Yo no sé si extraño este amor Porque te cesen mi corazón, porque hay odio y tanto dolor Dios mío, dime que me pata, así es el odio contra tu amor ¿O será que he llegado a querer amar? Porque te cesen mi corazón, porque hay odio y tanto dolor Dios mío, dime que me pata, así es el odio contra tu amor ¿O será que he llegado a querer amar? Yo no sé Alí, alí va, alí va las palmas Muévase, 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 muévase con el amor Muévase, muévase, muévase con el amor Arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es ¿Dónde está Patambuco? ¿Dónde está su cerveza? Los cheleros, los cheleros ¿Dónde se canta por las mujeres? Por ella, por ella Otro éxito Otro clásico Vamos a bailar letra y música El maestro El maestro Todos voy y otra flores Porque este es su legado Marcelo Lucra Barollo Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por ella Muévase, muévase, muévase Muévase, muévase con Barollo Por ella, por ella, por ella Aunque mal padre Cállate, sacado Porque yo soy un monacho Y yo soy un monacho Por ella, por ella Que es la única mujer Que es la que canta mis penas Por ella, por ella Mi desgracia pensó Cuando yo la llamo a ti Es por eso que te necesito Con los hijos Me he perdido, me he perdido No, no, no La única mujer Que es la que canta mis penas Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Con las mujeres se pasan Por ella, arriba Con las mujeres se pasan Por ella, todo Ai, bah tomando Saludos a mi Con las mujeres se pasan Por ella, por ella, y es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mi desgracia es el cojo cuando yo la pongo aquí Es por eso que te necesito con los hijos me cediendo desde el fin del agua La única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para hoy es vivo, vivo, vivo Sí, sí, sí Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Para hoy es vivo de Marcelo Ayuda Cazamos Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Seguimos con los clásicos, los éxitos, los éxitos que nunca pasan de boda Porque siempre hoy celebrando la boda, la boda del año Junto a Wilfredo, ¿dónde está Wilfredo? Wilfredo, Corina, ¿dónde están los flamantes de esposos? Muchas felicidades de parte de tu grupo Maroyu, de Marcelo Yumbra Porque el legado continúa desde Cochabamba, Bolivia Seguimos con más éxitos, las canciones que nunca pasan de boda Para todos ustedes, vamos a bailar, y aquí está, y aquí está El domingo, el domingo, el domingo ¡Muélvanse, muélvanse, muélvanse con Maroyu! ¡Tanquineros por siempre! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, casito, casito, casito! ¡Ey, casito de truco Maroyu! ¡Cacamos! ¡Ey, casito, 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 cas Arriba, arriba, arriba las calas, vamos arriba, vamos arriba Ey, 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 ey El pasito, 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 el pasito de tu poder Mentirosa, mentirosa, ayer te piso yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, ayer te quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Si te dije en brazos del ojo ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo Honolta gente de Patacupo Si tú andadas como tu amor Oh, no Ey, 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 ey mamá Vamos a ver, vamos arriba, vamos arriba Al patacombo El domingo, el domingo Te pasó el domingo Y te vi que el brazo te loco Marcelo, ¿dónde, dónde? El domingo, el domingo Con la gente de Pasapuco Guadalajó loco El cajarito Y yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera Yo me metería en volar Quisiera, no quisiera Me metiera en tu mitito Quisiera, no quisiera A llorar mi soledad Quisiera, no quisiera Y yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera A tu sombra uniera un vuelo Quisiera, no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera, no quisiera Hay lástima que no puedo El pajarito de tu grupo Maroyo Cantamos, cantamos En la palma de mi mano Quisiera, no quisiera Yo quisiera desplazarte Quisiera, no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera, no quisiera Pulsar la mano y sentarte Quisiera, no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, no quisiera Me metiera en tu tenito Quisiera, no quisiera Con un pajuelito entera El pajarito de tu grupo Maroyo Marcello y sus palomitas Otro, otro, otro Y aquí está, y aquí está Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue la tóxica Pero volverá Volverá la Jesús Matando el estilo A bailar, a bailar, a bailar Clásicos, clásicos Se fue, se fue, se fue Para el chinito de amor Así que puedo dejarte Puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue 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 Arriba, arriba a las cargas Se fue Se fue Se fue Se fue a Jesús, a Sánchez Pero volverá Clásicos, clásicos de tu grupo Maroyo Maroyo es vivo, vivo, vivo Y aquí está, y aquí está Clásicos, clásicos de tu grupo Maroyo 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 es vivo Maroyo es vivo Marcello y Ucran Estamos, casados Y no puede ser que el otro desacido Oh, 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 oh Me han sido, pero no Vivir, eventos, tradiciones Delibes, de Catequina, que guapo Oh, 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 oh Alor de cada uno desacos Oh, 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 oh Guayalló, guayallá, guayallá Guayalló, guayallá ¿Qué es el trutero del chuje? Guayalló, guayallá ¡Uy más fuerte! Guayalló, guayallá ¡Feliz ha sido! ¡Feliz ha sido de su grupo balón! ¡Palo el equipo se fue! ¡En el cielo! Letra y música del maestro Zodolfo Yubia Flores Porque este es su legado Parcero Yubia los teclados Para hoy en vivo El de Cochabamba Bolivia Vamos a bailar, vamos a gozar Wey Y no puedes ser que el voto es activo Wey, 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 wey Es activo, pero no Bailamos, calzados Te libertiesas de ir activo Es atormentada de nuestro amor Wey, 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 wey Wey, 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 wey Más suerte Wey, wey, wey Andado de法acuco más suerte Wey, 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 wey Ahora hasta mucho mejor Wey, wey, wey Ya, 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 ya. Brásicos, Brásicos del grupo Maroyo, Maroyo el piso. ¡No! Que se escuche, que se escuche. ¡Araguaya, rindo! Si los vellecen que no confesas y no, te han ido pero no. ¡Cándanos! ¡Cándanos! ¡Está libre de caseguinar y robó! ¡En su escuche! ¡Acorna el cara de nuestro amor! ¡Oy oh! ¡Oy oh! ¡Oy ay 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 ay! ¡Más fuente! ¡Oy ay 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 ay! ¡En su escuche para el mundo! ¡Oy ay 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 ay! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Oy ay 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 ay! ¡Arriba las palmas! ¡Mata al puto! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba las palmas! ¡Con hoy en vivo! ¡Látimos! ¡Látimos del grupo Maronio! ¡Lunita! ¡Lunita, dame platita! ¡Dónde estamos novios! ¡A escenario de los novios! ¡Búscame en el barrio del dolor! ¡Buen! ¡Repulsivamente no hay ni luz! Ven, ven, siempre para adorar ¡Arriba, arriba! ¡Y la calle vuelve a cantar! ¡Con el lunes! ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! ¡Ahora está mucho mejor! ¡En el baile de la chiquita extraño! ¡Uh, uh, uh! ¡Buen! 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 ¡ ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Cantamos, cantamos! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Eres el mar de la chiquita, señor! ¡La luz fugaz! ¡Historia teó! ¡Un melón! ¡Quiero! ¡Viva! ¡Viva, viva la suerte! ¡Va a ver, amigo! Y la gente va a subir, como José, como Juan, como Marcelo, como Brando A veces como ti, como papá, no fue en el cielo ¡Lunita, luna! ¡Cantamos, cantamos! Y nunca me tinieblas, Padre Sol ¡Extra yo me mira y qué dolor! ¡Vuelga! ¡Mamma mía! ¡Extra yo ilustro! ¡Por ser la sana de solación! ¡Cantamos, cantamos! ¡Unita, dame chiquita! ¡No se escuche, que se escuche! ¡Unita, dame chiquita! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Aquí dentro encontré el melón! ¡Sin disfrutar! ¡Hay que obrar! ¡Historia teó! ¡Oh, melón! ¡Ey! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, 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 qué dolor! ¡Arriba, arriba la esposa! ¡Ay, ay, 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 beso la tío! ¡Aquí dentro encontré el melón! ¡Arriba la esposa! ¡Ponte, ay, 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 la beso la tío! ¡Ay, ay, 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 qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Porque la salida me explotó la tío! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos, a ver! ¿Dónde están los hombres, los hombres solteros? Las mujeres solteras están presentes o no. ¿Dónde están los amantes esposos? Muchas felicidades ¿Dónde están Wilfredo? ¿Corina? ¿Dónde están los novios? Wilfredo y Corina Muchas felicidades En este enlace matrimonial Muchas felicidades a todos ustedes Muchas Con mucho cariño A los hermanos de Perú Tenemos los discos también Para regalar ¿Cuándo quieres un regalito? Un regalito De parte de Marcelo Yucra De Maroyo Desde Cochabamba, Bolivia ¡Segalamos los discos! ¡Eso! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Eso! ¡Segalen los discos! ¡Segalen los discos! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Eso! ¡Que llegue al fondo! ¡Al fondo! ¡Eso! ¡Al fondo! ¡Al fondo! Para Wilfredo y Corina Muchas felicidades A toda la familia ¡Sigua! ¡Familia Ciberos! A la familia Lucana Con mucho cariño Igual también estamos celebrando Con fe y devoción A los alferados En honor Al santo patrón San Santiago Apóstol Muchas felicidades Seguimos bailando Seguimos gozando Para todos los cerveceros Los cheleros Los que están con la cervecita Con la lluvia Con la que nunca engaña Los que sacan de la canción Este éxito Que está sopiendo fronteras En todo el Perú Chile Argentina y Brasil Vamos a bailar Cerveza Negra Cerveza Negra Te voy a tomar cerveza Para olvidar mis penas Cerveza Negra Ruébanse 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 Con barullo ¡Hey, hey! Alta producción Para el antiguo, empata junto, junto Hey, 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 hey Ya se os gusta que hay al duche, hey, hey Para mi hereto, cerveza negra, para mi herito, bajamos Cervecita, mi fiel compañera, hey En mi pena y alegría estás aquí, no luce, no luce, no luce Cervecita, siempre tomaré el amor Cervecita, alegrita, puertas, puertas ¡Arriba, arriba las palmas! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Licón amargo, eres el punto, en la alegría, en la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta Hey, 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 arriba las palmas, hey Ya tampoco, hey, hey, pues escuche Licón amargo, eres el punto, en la alegría, en la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta Arriba, arriba, arriba las palmas Arriba, 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 arriba las palmas Canta un buco, que se escuche esas palmas ¡Arriba, arriba, 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 Cervecita mi fiel compañera ¡Cantamos, cantamos! Y mi penas y alegría ¡Que se escuche, que se escuche! Cervecita siempre tomaremos Esa chita o negrita o me caigo ¡Adiós las bandas! ¡Eh! 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 ¡Cuál suerte! ¡Eh! ¡A Tampoco! ¡Eh! ¡Eh! El licor amargo, el es el vino En la alegría, en la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra Todos nos vamos en esta fiesta ¡Eh! 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 ¡Que se escuche! ¡Eh! ¡A Tampoco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermanos del salud! El licor amargo, el es el río Es la alegría, es la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra Todos nos vamos en esta fiesta Para todas las chicas que están en esta fiesta De Marcelo Yiquita, en el canal continúa Chiquita es hermosa y bonita, te dice que quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, te dice que te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Esa flor de primavera, mi vida se dulce está Arriba, 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 arriba Juevanse, juevanse, juevanse con barrio Para don Tomás Pasta de Juliaca, con tu cariño Juevan hoy en vivo, vivo, para todas las chicas del baile Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida ¡Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida! Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, que vivan los enlaces, enlaces matrimonial, Wilfredo Torina, de Marcelo y Ucrania. Arriba los cuerpos. El Clip de Estudios. Chiquita, hermosa y bonita. Me dices te quiero mi amor, chiquita, hermosa y bonita. Me dices te amo mi amor. ¡Ahí estamos todos! Y yo siento lo mismo. ¡Esa suerte! También la quiero y la amo. ¡Ahí estamos más suerte! Esa flor de primavera, vestida de dulce. ¡Ahí estamos todos! ¡Manos arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con caray! ¡Ahí va! ¡Muévase! 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 Eres la hija del mar, mi amor, mi cielo y mi vida Arriba, arrima, arrima Muévase, muévase, muévase como yo ¡Para hoy en vivo! ¡Para todas las chicas de baile! ¡A tampoco! ¡Vamos a bailar! ¡Volverás! ¡Volverás a ser mentira! ¡Muévase, muévase, muévase como yo ¡Para el chequeo de Santi! ¡Hey! 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 ¡Qué canto buena! ¡En todo el mundo! Si me quiere, si me quiere, podrá quererte, podrá amarte como yo ¡Cantamos, cantamos! Si me quiere, si me quiere, podrá quererte, podrá amarte más que yo ¡Espacito! ¡Espacito! Porque el H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Dime quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte como Dios Dime quién, dime quién, podrá quererte, podrá amarte Y más que yo, volverás a ser mentira, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, te amará Volverás a ser mentira, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, te quiera Volverás a ser mentira, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, te amará Volverás a ser mentira, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, te amará Tantas chiquillas, lindas chiquillas, para la cima ¡Azima! 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 ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Huevanse con Manuel! ¡Huey! 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 ¡Huevanse! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase, Guadaloyú! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Es el corazón de Bolivia, Cochabamba! ¡Guadaloyú! ¡Que te escuches, que te escuches! Tanta chiquilla que lleven hinto Algunos hombres voy a recordar Tanta chiquilla que lleven hinto Algunos hombres voy a recordar Tía y holanda, esta Marcela, Lidia Todita ¡Gosa y fe! Tanta chiquilla que ni la cuantó Que trajo viva, Guadalajara ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Para todas las lindas chiquillas de Guadalajara! ¡Muévase, 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 Guadalajara! Arriba, arriba, arriba las pernas Arriba, 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 arriba Huévanse, huévanse, huévanse con valor Atabumo, atabumo que se escuche Espacito, pasito Vamos a bailar, de aquí de a los por siempre Arriba, de Marcelo Yucra Con la linda gente, con los hermanos del Perú Atabumo, que se escuche, bailamos Puro coquillento, puro coquillento Tu papi, tu papi, barollo, barollo Rey, 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 rey Atabos Cuando estuve a tu lado, te di mi vida Te entregué todo, toda mi desluta Entenderme, despreciabas mi amor Y diéndome todo, así me haces daño Te pedí a ti, te rompí a ti Y aún así, comprendía Pues ahora me voy Aunque me pida, no vendré Nunca más a buscarte Que me pida, que me pida, que me pida, que me muera por ti Yo no vendré Aunque te escuche Aunque te siga amando El silencio llore Aunque te quiera tanto Yo no vendré ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Juélvanse, juélvanse, juélvanse con barollo! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Juélvanse, juélvanse, 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 juélvanse con barollo! Aún con tu desprecio mi amor nunca fallé Seguí soportando porque te amaba Poco a poco el sentimiento fue cambiando a seco Dándome las fuerzas para alejarme Te pedí a ti, te rogué a ti y aún así comprendía ¡Caltamos, calcamos! Pues ahora me voy, aunque te pidas no vendré nunca más a buscarte ¡Ese es un ché! Aunque me duele el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, yo no perdré ¡A todos, todos! Aunque te siga amando, el silencio llore Aunque te quiera tanto, yo no perdré Aunque te siga queriendo, aunque te siga amando ¡No! 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 ¡No volveré! ¡Para yo en vivo! Aunque me duele el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, yo no perdré Aunque te siga amando, el silencio llore Aunque te siga amando, aunque te siga amando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Puro movimiento, puro movimiento Tu capi, tu capi, where are you, where are you Rey, 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 Rey Rey, 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 Rey Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Sigue la música, sigue la música, sigue la cumbia, claro que sí, con un temperillo Mandamos saludos a la promoción 2004 Para su vez Darío, un gran saludo para Vanessa Gómez Para Edwin Civeros, para Jesús, para el Cines, para Beto, para los Bell Civeros Un gran saludo para Pastelería Don Tomás, ¿dónde está Pastelería Don Tomás? Señor Don Tomás, con mucho cariño, gracias por la chela, por la chela Estudios Eclipse, para Sonido y Luces Chocolate Mucho cariño, muchas felicidades, ahí están los padrinos Del bautizo de Keila y Eli Para Jaime Mamari Para Karen, un gran saludo a Vanessa Los recién bautizados con mucho cariño A los padrinos, a los padrinos también Para el señor Jaime Mamari Y a su señora esposa Seguimos bailando Éxitos Y más éxitos En el cielo el maestro Lotra y música Son dos ointro flores Vamos a bailar Jamás 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 Barroyo Barroyo Arroyo Alza Producciones Y no me busques más Y no pregunten por mí Porque has pecado Herido a mi corazón ¡Cantamos, cantamos! Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Que te escuche Y te escuchen Jueganse 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 ¡Jueganse! No me busques más, no preguntes por mí ¿Por qué has dejado, herido mi corazón? Vení, no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué? Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Ganamos todos! Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué? Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 busques otro amor como yo En los teclamos, Marcelo Ayucra Porque el legado continúa para hoy en vivo Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí ¿Por qué? Porque mi corazón tiene un nuevo amor Para todas las celosas ¡Muéganse! ¡Muéganse! ¡Muéganse con barrio! ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? Para las celosas de tu grupo barrio ¡Muéganse! 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 ¡Muéganse Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Muévense, muévense, muévense Muévense con mano, para todas las celosas ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? De tu grupo marrón yo en vivo Muévense, 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 muévense El Clips Studio saltaron Ahí estás y con tu celo algún día me cansaré Y tú sabes que no celos Tómalo, haz de feria Saltamos, saltamos Celosa, celosa, celosa eres tú Que se escuches, que se escuches Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Cantamos, cantamos Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Vamos a bailar! ¡Ese es tu grupo! ¡Arroyo! ¡Arroyo! ¡Arroyo en vivo! ¡Rey! 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 ¡Que se escuches! Lo sacamos, saltamos Lo sacamos todos De que no olvidaré Es que al clarita bulge No recuerdo Dios Siempre llevaré De que no encontraré Otro nuevo querer Que tenga su mirada Y se formare ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo ¡No se escuche! ¡No lo olvidaré! ¡No lo olvidaré! ¡Para los vivos! ¡El pata justo con mucho cariño! ¡Para todos los hermanos del Perú! ¡Para yo! ¡Re! 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 ¡Que nos escuche! ¡Cantamos, cantamos! ¡Fuerte, fuerte! Como recuerdo yo, aquellos tiempos que Ella me prometió, que no me dejaría Me quedo tan solo, la siglos de cortazo Y esa soledad ¡Y me está matando! ¡Fuerte! 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 Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo ¡No se escuche! ¡No lo olvidaré! ¡No lo olvidaré! ¡No lo olvidaré! ¡Varero viven! ¡Varón y el sinón! ¡No le då! ¡Varón y el sinón! ¡Re! ¡Re! ¡Reg! proposals! ¿Por qué tan soltísimo? ¿Por qué tan soltamos amor? Ahora que ya no la sé, no lo olvidaré, no lo olvidaré, no lo olvidaré. ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, que se escuchen los aplausos, a ver. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Patamuco, Patamuco! ¿Por qué están abusitos? ¡Patamuco! Me han dicho que son los más alegres, los más chéveres. ¿Dónde están las mujeres solteras, las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no? Por aquí, por el lado derecho, solteras, solteras. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Solteros, los solteros! ¡Los machos solteros! ¿Dónde están los machos solteros? ¿Hay o no? ¡Los maldachos! Esta canción que sigue, a pedido de todos ustedes, a pedido de los amantes esposos, Wilfredo Suicía, Corina Cibero, con mucho cariño. ¡Una y otra vez! ¡Vamos a bailar! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! La, 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 la... ¡Aquí viene por siempre! Dejando a Vegas en el Perú Dejando a Vegas en el Perú Dejando a Vegas en el Perú Una y otra vez me has destrozado ¡Vamos! ¡Dice! ¡Dos! ¡Dos! ¡Como traición! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Dos! ¡Dos! ¡Como dolor! ¡Vamos! ¡Bailar! 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 ¡Un pie! ¡Un pie! ¡Otuvo Marayo! ¡Desde el corazón de América! ¡Con Chabamba, Bolivia! ¡Despacito! ¡Tupapi! ¡Tupapi! ¡Bailar! ¡Tupapi! ¡Tupapi! ¡Bailar! ¡Wei! 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 ¡Los! ¡Dijando huella! ¡Pata un poco! ¡Pata un poco! ¡Batamos! ¡Y todos los años que yo te he amado! ¡Wei! ¡Si tantas ilusiones lo has matado! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¿Dónde está ese amor que hemos jurado? ¡Eso escuche! ¿Dónde está la froneta? ¿Dónde está? ¡Una y otra vez me has engañado! ¡Una y otra vez me has desfrutado! ¡Eso escuche! ¡Dos! ¡Dos! ¡Más toro! ¡Más toro! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Más toro! ¡Más toro! ¡Una y otra vez me has desfanado! ¡Una y otra vez me has desfrutado! ¡Cantamos todos! ¡Go! ¡Go! ¡Toma el reencio! ¡Más fuerte a Matamuco! ¡Go! 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 ¡Toma el reencio! ¡Parollo en vivo! ¡Que Marcelo y Ucran los teclados! ¡Porque el regalo continúa! ¡Una y otra vez! ¡Parollo siempre en tu corazón! ¡Toma el reencio! ¡Una y otra vez te has engañado! ¡Una y otra vez te has detrotado! ¡Go! ¡Go! ¡Toma el reencio! ¡Parollo en vivo! ¡Go! ¡Go! ¡Toma el reencio! ¡Una y otra vez te has detrotado! ¡Una y otra vez te has detrotado! ¡Cantamos todos! ¡Go! 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 ¡Toma el reencio! ¡La suerte! ¡Go! ¡Go! ¡Y otra vez te has detrotado! ¡Y otra vez te has detrotado! ¡Barrollo! 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 ¡Barrollo en vivo vivo! ¡De Marcelo y Ucran! ¡El fascino, fascino! ¡Tupad y estupad vivo! ¡Barrollo! ¡Tupad y estupad vivo! ¡Barrollo! 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 ¡ Arriba, arriba las palmas, jueganse, jueganse, jueganse todos Para hoy hoy digo, desde Cochabana, Bolivia, el corazón de América Arriba, arriba, arriba las palmas, eso, 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 eso Claro que sí, en el escenario están los flamantes esposos, los flamantes novios Ahí están Wilfredo y Corina, con mucho cariño en el escenario, felicidades por todo el cariño Por la confianza también, gracias por confiar, eso, seguimos compartiendo, seguimos gozando Siempre con las canciones que nunca pasan de moda, éxitos y más éxitos y clásicos, clásicos, claro que sí En el cielo, el maestro, primer hombre, Odolfo Yucra Flores, porque este es tu legado Con mucho cariño, en los teclados hay ese legado, Marcelo Yucra Vamos a bailar, a gozar, desde Cochabana, Bolivia, el corazón de América Arriba Vuelas arriba, 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 arriba Vuelanse, vuelanse, vuelanse con el hoyo Varolos vivo, vivo Vuelo, 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 vuelo Primer hombre Y llorando te vi salir, y corriendo desesperada No pudiste contener, tu llanto frente al altar Te buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso te amo Arriba, 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 arriba Jueganse, muéganse, muéganse con arroyo Wey, 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 wey Dejando vergas, en todo el mundo Ahora Perú, Matambuco, cantamos Llorando te vi salir, y corriendo desesperada No pudiste contener, tu llanto frente al altar Wey, 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 wey Te buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso te amo En el cielo, Rodolfo Yucra Flores, primer hombre Ese es tu legado, Marcelo Yucra Hoy tú descansarás, olvidando tu promesa Y mañana te acordarás, que de mí fuiste mujer Y de mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como verás muy feliz Amigos, tráiganse en mesa Jueganse, jueganse, jueganse con arroyo Sí, sí, sí Arroyo Junto a la moda del año Wilfredo Corina, Wilfredo Corina Es pasito, pasito Hey, 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 hey Wey Para hoy en vivo, sí, sí, sí De Marcelo Yucra Mi legado continúa Para falsa producciones Vamos a bailar ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Mira cómo me paga con tu traición Mira lo que has hecho por mí Mira cómo me paga con tu traición Mira lo que has hecho por mi corazón Jueganse, 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 jueganse Jueganse con Arroyo Hey, hey, hey Saludos enormes Para Julio Para Clemes Para José Luis Para Jesús Para Wilfred Para los fanáticos del destino de Club Arroyo Ahí se viene la canción Esclipses tuyos Sí, sí, sí Juevanse, juevanse, juevanse Juevanse con barrio Despacito, pasito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Intentí tratamiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Mira cómo me pagan con tu traición Mira lo que haces yo con mi corazón Mira cómo me pagan con tu traición Mira lo que haces yo con mi corazón Amigos traigan cerveza Que quiero tomar Que quiero tomar con los novios, con los novios Con Wilfredo y Corina En la boda del año En la boda del año, con tu grupo marollos Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Esto ha sido vacinos Una mujercita Que ella hace la difícil Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujerita Que nos da por el fondo Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella Yo me lloré Por ella Sigo tomando Por ella dos Por ella Yo te voy a dejar Que la escuche, que la escuche Cantemos Por ella Por tener pena Juevanse 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 con marrón Por ella dos, 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 dos Por la novia Corina Simeno Pari Verde Las Palmas Una mujercita Que ella te la difícil Me hace llorar Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita Que nos da por el fondo Me hace llorar Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella Por ella Yo me la lloré Por ella Por ella Sigo tomando Por ella Rompí de ella Que se escuche Por ella Por ella Acabuco Por ella Por ella dos, 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 dos Por las dos Por ella Rompí de ella Por ella Corté mi pena ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse con marullo! ¡Vamos a bailar! ¡Hey! 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 Arriba, 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 liebe las armas ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! Sigue la música, sigue la música En escenario están los levantes Esposos, muchas felicidades Corina, sírvete la cerveza, Corina Salud, 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 Corina Wilfredo, ¿dónde estás? De la botella, dale De la botella, de la botella Sin miedo, dale, sin miedo Te está dando permiso, Corina De Telefierro Seguimos con las canciones Seguimos con las canciones Con mucho cariño Gracias por todo el cariño enorme La fotito, la fotito junto A los flamantes Esposos, felicidades Ahí está, Corina, Wilfredo La foto especial El secuerdo hermoso Con mucho cariño Ahí está, vamos a servirnos también la cervecita A su salud, a su salud Claro que sí, a su salud De Wilfredo y Corina, muchas felicidades Por todo el cariño El cariño enorme ¿Dónde están las mujeres solteras? Las solteras, los solteros Quiero que me ayuden todos Patabuco Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Seguimos bailando, seguimos gozando Desde el centro De toda Sudamérica Cochabamba, Bolivia Barro Yu Barro Yu Hey Hey, hey Hey Arriba, arriba las palmas Hey, 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 hey Y ese es tu rumbo Barro Yu De Marcelo Yucra El edad continúa Eclips 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 El suyo son las cámaras Sonido chocolate Yo quiero beber Barro Yu Barro Yu Esa es tu intención Que me hace sufrir Salga más de veras Que quiero brindar Salga más licor Que quiero sofrir Arriba, arriba las palmas ¡Hey! 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 ¡Arriba las piernas! ¡Wei! 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 ¡Y ese es tu rumbo! ¡Varollos! De Marcelo y Ucra en los teclados El legado continúa ¡Anda vos! ¡Anda vos! Yo quiero beber Cuando se corta Esa es nuestra insión Que me hace sufrir Traigan más sorbetas Que yo quiero pintar Traigan más licor Que quiero tomar ¡Anda vos! ¡Anda vos! Quítame la vida Me quiero sufrir Por un mal amor ¡Arriba las cádimas! Yo le di cariño Yo le di mi vida Ella me pagó Con su cruel traición ¡Varollos! Que se escuche Que se escuche ¡Hey! 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 ¡Fuevanse! 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 ¡Fuevanse con varollos! ¡Fuvalos! 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 Con mucho cariño Trae mi cariño Lo de ti vivía Ella me pagó Por tu traición Vamos a bailar ¡Vuévanse! 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 ¡Vuévanse con maravilloso! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Vasito, pasito! ¡Viva! Con tu grupo maravilloso Taquilleros por siempre ¡Cantamos, cantamos! Hasta mi suerte Ya se ha abandonado Hasta mi amada Se ha abandonado Ya se ha abandonado Con un rito No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste y amagado Para Keira y Eli Cogeve No sé qué tengo No sé qué me pasa Eli, Eli,這裡 Estoy solito Triste y amagado ¡Cantamos, cantamos, matabuco! Ahora estoy tomando Por viva la suerte, que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando Por viva la suerte, que ya no se cruce en mi camino Traicionera, engañera, yo te amé con locura Traicionera, engañera, yo te amé con locura Buenas, dejando buenas en todo el Perú y el mundo Cominita gente de Patamuco Estamos con las cámaras de Eclipse Studios Vamos a bailar, puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, Baroyu, Baroyu, Baroyu En vivo, vivo, Rey, 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 Rey Felicidades, Wilfredo y Corina, felicidades, cantamos Padre no debes llorar, si me parto hoy de casa Voy en busca de este amor, que fue pobre en tu pasado Solo te voy a pedir, que me den tu bendición Solo te voy a pedir, que no llores, por favor Cantamos, dice Como protamulo, te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Como protamulo, te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Como protamulo, te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Como protamulo, te buscaré, te buscaré Como protamulo, te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Para todas las mujeres solas Para las mujeres solas, con mucho cariño Felicidades a los bautizados Y paso la vida sin tu amor, sin saber dónde estará Quiero verte una vez más, y después morir Una mentira puro más, el amor que yo tení Yo te lloro, corazón, solo vivo para la vida ¡Andamos, andamos! Me ha dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, vuelve, siempre te amaré Me ha dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, vuelve, siempre te amaré Para todas las mujeres solas Para todas las mujeres solteras, solteras Con mucho cariño Con barro y el vivo Barro y el vivo El vivo, vivo, vivo ¡Andamos! ¡El rayito! ¡Hey! 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 Para el vivo Con las cámaras y filmaciones Estudios Eclipse, Eclipse Sonido, luces ¡Chocolate! Si paso la mitad de tu amor Si sabes dónde estarás Quiero verte una vez más Y después morir morir Una mentira, puro más Del amor que yo te di Yo te juro, corazón, solo vivo para la vida ¡Cantamos, cantamos! Te has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío fuerte Siempre te amaré Te has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío fuerte Siempre te amaré ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Muevanse! 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 ¡Plásicos, plásicos! ¡Wey, way, 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 way! ¡Taquilleros por siempre! ¡Paroy amigos! ¡Ey, ay, 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 hey, 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 hey! Siempre taquillero, y todo el mundo Para hoy el vivo Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, para hoy Para hoy, para hoy, para hoy El vivo, el vivo Hey, 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 hey Cantamos, cantamos Qué mala, qué mala, has ido conmigo Qué mala, qué mala, has ido conmigo Me diste una flor, y cree que es tu amor Me diste una flor, y cree que es tu amor Más que culpa tiene, la inocente flor A ti culpa tiene, la inocente flor Engañarte a ti, también a ti amor Engañarte a ti, también a ti amor Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, para hoy Para hoy, para hoy, para hoy En vivo, vivo Hey, 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 hey Familia Cineros Familia Siwa Coñarillo Familia Lucana Familia Lucana Familia Lucana Los Venebación Chau, 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 chau Patamuco Si Si Fuerte, fuerte los aplausos Cuántos se cansaron, quiero que se escuche, que se escuche Para hoy, se va, se va, se va, se va, si o no No se escucha, donde está mi linda gente Que se escuche, el grito de las mujeres El silbido de los varones Patamuco Esa bulla Gracias por todo el cariño Muchas felicidades Wilfredo, Corina Gracias por todo el cariño Por la chela, por la cerveza Con esta canción nos despedimos Gracias a todos los hermanos de Perú Gracias por todo el cariño A todos los hermanos de Perú Gracias por este cariño enorme Con esta canción nos despedimos Será hasta otra oportunidad Esta canción va delicano Letra y música En el cielo El maestro de maestros Sodolfo Yucra Flores Porque este es tu legado Marcelo Yucra en los cercanos Volverás Volverás a su Argentina ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse con Maroyú! Con esta canción nos despedimos Gracias Patamuco ¡Fuevanse! 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 ¡ Podrá quererte, podrá amarte, más que yo ¡Estamos, dices! ¡No te gastas de mentira, en busca de mi cariño! ¡Por qué? ¡No te gastas de mentira, en busca de mi cariño! ¡No te gastas de mentira, en busca de mi cariño! ¡Y lo que te quebrará! ¡Ránate arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muévase, muévase, muévase con marullo! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Tu papi, tu papi! ¡Marullo, marullo! ¡Cantamos, cantamos! ¡Que se escuche, que se escuche! Si te quiere, si te quiere, podrá quererte, podrá amarte, no soy yo ¡Andamos todos! Si te quiere, si te quiere, podrá quererte, podrá amarte, así es yo ¡Golverás la resentida, en tu querés, cariño, porque nadie como yo te amará! ¡갔amos todos! Si te querés, lumberás la resentida, en tu querés, cariño, porque nadie como yo te querrá ¡Volverás! Volverás a defendida, porque este corazón ya encontró su amor Guarrillo, de Marcelo Yucra, delegado Jotirua Volverás a defendida, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, la mala Volverás a defendida, en busca de mi cariño Porque nadie, como yo, la mala Arriba, arriba las palmas, gracias Patamuco Paroyu se desvide, gracias a los hermanos de Perú Será hasta otra oportunidad Paroyu, amigo, desde Cochabamba, Bolivia Se desvide, se desvide Gracias, chau, 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 chau Gracias, chau, chau, chau Gracias, chau, chau, chau